Colombiano es el que sabe que este país no es solo el lugar donde nació, sino también el hogar donde creció. Colombiano es el que se levanta cada día con la frente en alto y con el orgullo de hacer parte de esta casa. Es el que crece con su país y trabaja para llevarlo tan alto como merece. El que sabe que lo colombiano puede traspasar cualquier frontera. Colombiano es el sueño de hacer una universidad que forme profesionales cultos e idóneos y cumplirlo cada día durante los últimos 30 años. Así es la Universidad Sergio Arboleda, que ha llevado el nombre del país tan alto como para lanzar el único satélite colombiano al espacio y trabajar actualmente en el segundo. Llevamos el orgullo de esta institución más allá de las fronteras, siendo la única universidad del país con sede en España, ayudando a construir cada día una mejor Colombia, apostándole a la innovación y el emprendimiento de sus estudiantes, pero también a formar profesionales que piensen primero en el ser humano, profesionales globales para el mundo de hoy. Universidad Sergio Arboleda. Colombia y España. Donde tú sí cuentas.